bienvenidos una semana más a todos mis aries a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana toca lectura de persona especial para el signo de aries en sol luna ascendente o venu antes de comenzar mil millones de gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal sin ustedes esto no sería posible y tres cosas muy sencillas totalmente gratuitas te pido aries si es que te gusta mi forma de grabar los vídeos si te resuenan los mensajes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita para estar siempre bien notificado cada vez que subo contenido al canal esta semanita le estamos preguntando al tarot de la diosa ahora sí que sí vamos allá con la lectura para aries y su persona especial entendemos por persona especial esa personita que está empezando a conocer esa energía nueva que entra o bien que estás empezando ya una relación vamos allá aries en la lectura de la personita especial vamos allá algunos de ustedes pueden estar lidiando con gemini tenemos también energía de virgo vamos a ver vamos a ver y tenemos piscis repito los signos que veo más fuertes en la lectura gemini virgo y piscis vamos a dejarlo por aquí vamos a ver mira yo lo que puedo ver lo que puedo ver es un cambio en las energías es como es como si tú estuvieras como si tú pensaras que finalmente esta persona había tardado en llegar que tu oportunidad había tardado en aparecer que por fin el karma está actuando y que te está poniendo en tu camino a la persona correcta pero yo te soy sincera yo no te voy a decir lo que tú quieras escuchar te voy a decir lo que mis guías me están indicando y vamos yo aquí veo clarísimo pero clarísimo que a pesar de que tú ya estás empezando a ilusionarte estás empezando a desarrollar unos sentimientos hacia esta persona aparentemente hay química aparentemente hay muy buen rollo con esta personita que bueno con la que estás empezando a vincularte te va a tocar tomar una decisión que es complicada porque como ya decía estás empezando a desarrollar sentimientos hacia esta persona pero Aries aquí viene aquí viene un cambio que tú no te esperas te puedo asegurar que en realidad este cambio es como si fuera a suceder un evento va a suceder algo que va a hacer girar un poquito más la rueda y aunque tú no lo veas porque cuando esto suceda te vas a sentir traicionado engañado te vas a sentir que es más de lo mismo te puedo asegurar que en realidad esto es en tu propio beneficio te vas a llevar un chasco con esta persona no es lo que tú esperas para nada esta persona yo no sé si es que te va a engañar vamos a decirlo así yo no estoy viendo triángulos amorosos como tal pudiese ser que algunos de ustedes vayan a sufrir un desengaño muy importante con esta persona porque ya tenga alguien más porque de repente descubres todas sus mentiras porque de repente descubres que es una persona complicada que tiene una forma pues muy violenta de reaccionar o de comunicarse aquí hay un evento que te va a poner vamos vas a tener que tomar la decisión de si seguir adelante conociendo a esta persona o retirarte y no va a ser fácil tener que tomar esa decisión porque es lo que lo que lo que estoy viendo aquí marcado ¿no? yo siento ser pájaro de malagüero pero yo no puedo decirte que todo es maravilloso ojalá espero que esto le resuene a la inmensa minoría de ustedes honestamente lo espero pero yo tengo que deberme a un respeto al tarot a mi guía y por supuesto a ustedes ¿no? y si esto te está sonando de algo si te resuena es por algo ¿no? es porque necesitas escuchar este mensaje yo veo que realmente esta persona no se va a portar bien contigo Aries y te vas a encerrar en tu mundo a darle vueltas a la cabecita y a decir ¿y yo qué hago ahora con esto que tengo en el pecho? ¿qué hago yo con la ilusión con los sentimientos con el cariño con las esperanzas ¿qué hago? te vas a terminar encerrando en ti mismo es una energía temporal pero es que realmente esta persona te la juega te la juega vuelvo y repito yo no estoy viendo terceras personas metidas de por medio para algunos de ustedes pudiera ser pero yo no estoy viendo infidelidades más que mentiras y una muy mala comunicación el que esta persona no sea asertiva con las palabras que emplee que utilice esta persona algo algo salta aquí algo por justicia divina que te hace abrir los ojos y descubres la verdadera cara de esta persona esta es la verdadera cara y tú vas a estar pues como esta pobre muchachita de aquí ¿no? dándole vueltas al tema vas a tener problemas para comer para dormir para relacionarte con otras personas porque realmente lo que sucede aquí con esta personita te deja en stand by y te va a dejar con este mal sabor de boca de decir otra vez lo mismo otra vez personas vacías que no se entregan que no se comprometen que no son sinceras te puedo asegurar Aries que esto es temporal vale a veces tenemos que lidiar con personas que bueno son complicadas con personas que vienen a lastimarnos pero a veces es necesario porque tenemos que aprender lo que es el amor propio tenemos que aprender a valorarnos a saber diferenciar hasta qué punto estamos dispuestos a entregarnos y te puedo asegurar que esto es una lección karmática que necesitas atravesar yo entiendo porque me he visto también en la situación por supuesto Curi pero como me dices esto si yo no me merezco que me engañen yo no me merezco claro que no te lo mereces no es cuestión de que te lo merezcas es cuestión de que a través de este tipo de circunstancias uno se hace más sabio se hace más fuerte uno aprende incluso a tener más claridad sobre lo que estoy dispuesto a permitir y lo que no y a poner límites si fuera necesario me da la sensación de que para aquellos aries a los que les esté resonando esta lectura te has implicado tan rápido sentimentalmente has ido a entregarlo todo y no has sabido ver ciertas ciertas alarmas es como si te hubieran saltado las alarmas por dos o tres sitios y no hayas sabido encauzar eso es como si hubieras dicho no 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 ya me tiene que venir lo bueno te tiene que venir lo bueno por supuesto después de esto después de que tú le demuestres al universo que aceptas esta lección y que aprendes de ella y la lección nunca va a ser el ser desconfiado con los demás el no darle la oportunidad a nadie más no 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 ni siquiera el guardar rencor todas esas cosas deséchalas tú no eres así la lección es simple y llanamente amor propio esta persona te va a poner a pensar mucho y si definitivamente con un tres de pentáculos aquí abajo si muchos de ustedes a los que les resuene esto pueden estar en un triángulo amoroso esta persona se ve con alguien más tiene a alguien más la cuestión es Aries te toca tomar una decisión te toca analizar cuáles son tus puntos débiles en qué estás fallando en entregar todo de buenas a primeras el confiar al 100% el no poner límites esto te va a poner a pensar y aquí es que veo tu cansancio tu hastío tu aburrimiento siempre lo mismo esto solo es un paso más para el éxito no te empeñes en esta persona porque esta persona evidentemente no es la correcta esta persona no te acompaña a lo largo de tu vida forma parte de un examen sorpresa tómatelo así hay que seguir aprendiendo pero una vez tú superes esta prueba algo mucho mejor vendrá Aries esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si resuena contigo no olvides darle a like sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto si resuena contigo lo que tú no olvides si resuena contigo y si resuena contigo